y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de méxico en ecuador esto no es posible no puede ser es una locura no no me han dejado hacer nada estoy totalmente indefenso frente a este grupo no puede ser no puede ser esto no ha sucedido en los peores casos no vimos que estaba pasando estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías con ladrones que entraron en la noche en la embajada no lo sé pero esto es algo totalmente inaceptable físicamente a riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país esto no puede ser es increíble que haya sucedido algo así tengo que reportarme el señor ya se inició con roberto cabrera mire, 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 mire mire, 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 mire mire, mire, mire 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 mire